Hola de nuevo, hoy vengo a sorprenderte con una edición de noviembre de 1981 para que lo veamos juntos Vamos allá Ya sabes que a mi me encanta recuperar estas pequeñas joyas que tenemos disponibles Que encontramos a veces en Ebay, en mercadillos, que nos han podido llegar incluso por una herencia Nos han podido llegar por muchas muchas vías Y sin duda es una forma de disfrutar de la moda y de introducirnos en tiempos pasados e incluso de recuperar algunas ideas muy interesantes Vamos a ver prendas fuera de lo común y de lo que tenemos en las revistas actualmente Lo que no quiere decir que no sean aprovechables Vamos a ver por ejemplo esta colección tan interesante que es muy zíngara En aquella época se llevaba mucho por ejemplo el bombacho, se llevaba mucho la torera, este tipo de prendas Ten en cuenta que la edición de noviembre era una edición ya pensada de cara a la navidad Y por eso vamos a ver algunos looks ya pensados para enfrentarte a las fiestas Fíjate por ejemplo en esta falda cruzada con volante, cruzada y anudada a un lado Que también tiene un pequeño chaleco, no es de la misma tela pero es de una tela coordinable Todo ribeteado con trencillas en dorado y que después lleva una blusa que es justo esta que vemos aquí en la esquina También tenemos una chaqueta, una chaqueta cortita, preciosa, la verdad que tiene un corte muy muy bonito Y un bombacho muy original con este de abajo en pico del que han aprovechado para poner unas borlas Ojo que también puedes hacerlo sin ellas si lo tienes aquí en el extremo La falda que vemos por detrás es la primera que hemos visto anteriormente Como ves de un par de piezas han hecho diferentes looks y funcionan entre sí combinados fenomenal Siguiendo dentro de esa colección vemos otros modelos Como por ejemplo esta falda con volantes de grade en la que combinan diferentes estampados Muy combinables porque la base es la misma, es el mismo rojo Y luego una blusa que destacaría por muy original Es una blusa de manga murciélago con diferentes aplicaciones de volante en de grade E incluso la parte del abrochado es también ribeteada por volante, abierta y cerrada con botones con presillas Aquí vemos una pieza de punto salpicada por piezas que se pueden coser en dorado Aquí vemos esta numeración que es típica de burda cuando trabaja el punto Lo mismo este jersey que han combinado también con una falda de volantes en de grade Dentro de la misma idea de los conjuntos en rojo Este vestido es un vestido súper bonito de manga ranglan Con frunce en la zona del cuello y con un cuello vuelto Este vestido podrías hacerlo perfectamente así en el bordado, sencillo Y es un vestido que funciona fenomenal para el invierno para hacer de una tela de punto Tienes este otro vestido también de largo midi, ahora estos largos se llevan bastante Que va ligeramente cruzado y también con manga ligeramente abullonada como nos gusta ahora Otro vestido, esta colección ya dentro de una mujer más madura Tenemos este vestido que tiene este cuello en pico con cuello Mao Y muchas hileras de lo que es pespunte para señalar el cuello También trabajan así un cinturón que se ata finalmente con cordón Y tenemos este vestido realizado en crepes satén Que es un vestido de cuello pico, abertura y falda campanada Una chaqueta de lentejuelas muy sencilla por el corte pero con mucho efecto por el tejido Un vestido muy moderno y te diré por qué Vamos a verlo con detalle Viéndolo en profundidad se trata de una especie de blusa que se frunza en los hombros Y que tiene en uno de los lados una forma de entallarlo un poco más O dejarlo más suelto con la manga más caída Es muy típico de la época, es un vestido que además dedicaron mucho en esta revista Ya que es un plurimodelo Un modelo que aparecía en varias tallas En este caso aparece en tallas de la 44, la 46, 48 y 50 Porque estábamos hablando de una mujer más madura Y que sin duda es como te digo reflejo de la época, principios de los 80 Tenemos este otro vestido, un vestido con el cuello ligeramente subido Unas mangas que tienen volumen, una falda fruncida Y este vestido que es el modelo 118 es un vestido también ideal Tenemos abrigos, tenemos este más entallado con manga en su sitio O tenemos este manga wrangland con las costuras marcadas con esa pestaña vista Aquí tenemos más del plurimodelo que habíamos visto de los hombros fruncidos Con el escote en cascada puedes hacerlo en dos piezas Aquí te presentan dos piezas en dos tallas diferentes Fíjate que este no lleva marca de la cintura, este con cinturón La verdad que son piezas bastante sencillas de coser Y como te decía, muy de la época Aquí tienes un pequeño tutorial para hacer esos fruncidos de los hombros Como rematan vistas La verdad es que era una costura mucho más artesanal de la que nos ofrece ahora Burda Esta es una falda plisada y este es un jersey para combinarla Tenemos también publicidad de la época Otra falda plisada y otro jersey Y de nuevo una falda plisada con volante plisado Aplicación de cinta de raso y jersey Vestidos en este caso más jóvenes Como por ejemplo este vestido que también lleva manga wrangland Y va fruncido en el escote y volante y luego puntillas Debía de llevarse mucho en la época Esta idea de en agua aplicada al vestido Este que lleva cuello pico terminado con muchas puntillas Y estos de talle un pelín más alto que las telas sin duda son espectaculares En ese estilo de vestidos estos son también con marcada cintura Pero manga wrangland, mucho fruncido, volantitos, chaleco Un chaleco que lleva aplicación de pelo Que puede ser como vemos aquí arriba reversible porque es el mismo modelo Y aquí aparece con el pelo por fuera Y este conjunto de dos piezas de falda con pliegues centrales Bolsillo lateral y un jersey para combinar Chaqueta aguateada que puedes llevar así cerrada o abierta Es un precedente de las parcas que llevamos hoy en día Falda larga, una falda muy larga con volante en el bajo O quitando ese volante en el bajo tenemos esta otra falda Y en este caso un jersey para combinar Me encanta tanto ese jersey como este otro de cuello redondo Es una forma de resolver el problema de tener un jersey de punto fácil Bueno pues aquí tienes como coserlos Porque estos si que son de costura, no son de punto De nuevo tenemos aquí tutorial para hacer la abertura con cremallera de una falda fruncida o con pliegues Y aquí tenemos dos conjuntos muy de la época Como veis de nuevo vemos lo que es este efecto de enagua Que lleva esta falda Esta otra también es una superposición de prendas E incluso un cinturón de cintura muy marcada jugando con el tejido vaquero Me parece muy original Y pañuelo a juego con la falda Muy 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 interesante Estos conjuntos que debían de ser un hit en la época Atención a este jersey de punto que es precioso ¿Por qué? Porque tiene un elástico en la zona de cintura y sale como una especie de peplum Yo no había visto nada en punto igual Me parece precioso Y además tiene un montón de flores bordadas Que quedan muy muy bonitas Y una falda cosida Pero con una tela que parece también tejida Con grecas y además flecos en el bajo Este conjunto me parece precioso Pero dentro de esta misma idea tenemos otro conjunto Fíjate esta falda que han destacado lo que es el fleco en la parte central Para que todavía se vea más Pero mira que mono el jersey Es una monada Me gusta mucho esa idea de las flores tan grandes Que quedan muy desenfadadas Y además son muy fáciles de bordar Me encanta Este es el modelo de portada Que es espectacular Se trata de una blusa cruzada Realizada en un tejido tipo tafeta Que tiene mucho mucho cuerpo Y que queda bastante tieso Y así este volante queda hacia arriba muy bien La manga ves Queda con volumen Es una monada de conjunto Luego la falda También es fruncida Y es un conjunto que queda sensacional Tenemos un conjunto muy parecido En este caso un pelín más cerrada a lo que es la blusa E incluso chaqueta para combinar a juego Digamos que todo esto está englobado en una tendencia de nuevo romanticismo Que se llevó mucho mucho también en música en los años 80 Por eso vemos estos volantes Vemos esas enaguas que salen de los vestidos Por eso vemos ese estilo Tenemos aquí un conjunto Que en realidad no aparece en la revista Ojo, este ya nos hacía burda entonces Es publicitario Pero sin duda era muy representativo de la época De nuevo un cuerpo El que habíamos visto también para combinar con falda larga Pero en este caso la falda larga Es bordada con hilo dorado Hilo plateado Hilo muy brillante Sobre fondo negro Y queda espectacular Además han jugado con lo que son las rayas que hace la cenefa Y aquí las han puesto luego al contra hilo E impresionante Tenemos chaqueta para combinar de lentejuelas Para poner encima En tono azulado Toda ribeteada Y con el cuello un pelín alto Para hacerla todavía más diferente Este vestido Este vestido es impresionante Falda fruncida Cuerpo más ajustado Y mangas importantes Una pasada de vestido Y una pasada de tejido ¿Y esta blusa? ¿Qué os parece esta blusa? A mí me ha gustado muchísimo La veo una blusa Que te la pondrías ahora perfectamente Sin ningún problema De hecho fíjate aquí Han hecho dos versiones En rojo En esta tela Es como un devoré Y me parece muy bonita En verano le quitas las mangas Y también tienes una blusa para el verano Ya sabes que este tipo De volantes fruncidos Son un clásico Las blusas que en Burda Llaman tipo Escote Carmen Aquí tienes Más publicidad de la época En este caso De una gargantilla Y lo que es La colección De esquí Tienes prendas Para ir a la nieve E incluso La mochila Para llevar a juego Y el jersey Navideño Precioso Este jersey Un mono Un gorro Un chaleco Y un anuncio de Benetton De 1981 Otro jersey Tipo nieve O navideño Y camisones Y pijamas Albornoces También para niños Conjuntos Para ir a esquiar Los chicos Chaqueta para la chica Todo muy Años 80 Y aquí tenemos Una colección Que me ha encantado Porque la verdad Es que necesitamos Un mono Bien calentito Este año Bueno pues aquí tienes Un mono calentito Con cremallera Así Completa Un jersey Y es que realmente Estas prendas Estar en casa Estar calentitas Pues la verdad Es que este año Van a ser un éxito Porque ya sabéis Como estamos con la energía Punto Punto Ya pensando En las navidades Aquí podemos coger ideas Para hacer jerseys Nosotras mismas Esos jerseys Que pueden pasar De un año a otro Y que siempre resultan Tan bonitos en navidad También Conjuntos de gorro Gorro con bufanda Y manoplas Regalos Lo que podemos hacer Para regalar en navidad Gorros ideales Para toda la familia Publicidad de la época En este caso Marca de Taktor Diferentes ideas Ya como Toda esta parte Es en alemán Esto ya no lo podemos Saber ¿No? Pero bueno Tenemos aquí Algunas ideas De lo que nos ofrecen Ideas de sauna Lo que es Una plancha De la época Ojito Que retro Y las recetas Como les gustaban En burda Esta sección Que ahora se ha perdido Completamente Y lo sugestiva Que era la fotografía De la zona de comida Era impresionante Tema también Decoración Publicidad de comida Recetas coleccionables Y ya hemos visto La revista Nos emplazan Para la siguiente Que sería la de diciembre Que sepáis que en el canal Voy a traer una de diciembre Muy chula Que tengo Del año 73 Si, si Aquí vamos escalando años Pero bien Y como ves También hacen una referencia A la revista Ana Que era una revista Especializada en labores Que tenía burda Otra joya maravillosa Si os gusta Tengo algunas Que he conseguido Este verano Que también me encantaría Subirlas al canal Bueno Pues ya hemos visto Esta revista Que ni más ni menos Es la edición de noviembre De burda modem Bueno, me encantará saber Qué opinas tú De esta revista Que ya es de los años 80 Tradicionalmente El canal he traído siempre Años 70 Y es que yo A la hora de coleccionar Es una época Que me gusta más La de los 70 Luego ya la recupero A finales de los 80 Pero principios De los 80 Tenía poca cosa Aunque he de decir Que esta me ha gustado Bastante Me gusta Porque hoy en día Compartimos ese gusto Por la manga murciélago La manga abullonada Es que la manga Ha vuelto a tener protagonismo Y entonces vea un nexo Entre lo que es la moda actual Y estas propuestas De esta revista Así que quizás sea por eso O quizás sea porque Este tipo de revistas Son auténticas joyas He decidido traerla para ti Me encantará saber Si te gusta este contenido Si te apetece ver De vez en cuando Un domingo Este tipo de cosas Yo estoy encantada De compartirlo Pero solo si te apetece verlo Así que por favor Déjame tus opiniones Y esta vez No le voy a poner Una puntuación Porque me parece Que es una revista Que bueno A mí me ha encantado Y poco tengo que decir de ella Así que Sin más Te dejo Espero que te haya gustado Este vídeo Y nos vemos Muy muy pronto En este canal Dedicado a la costura Gracias por ver el video